Música Puliatán, el presidente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio, recalcó que Ricardo Anaya fue contundente, pero que además de todo, fue quien ganó el debate celebrado hace unos minutos en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, Zamudio Guzmán, aseveró que por parte del candidato que ellos abanderan destacaron las propuestas y por ello, Anaya Cortés es quien se llevó el triunfo, Ricardo Anaya ganó el debate presidencial afirmó Sebastián Zamudio Foto, el debate yo creo que aquí tiene que ver mucho este debate para que nuestro candidato avance de una manera ascendente, mencionó el líder del Albiazul Recordó que la diferencia que existía en su momento entre Felipe Calderón y Andrés Manuel en 2006 en las encuestas revelaban varios puntos por encima, mencionó que hoy en día las encuestas dan de ventaja a solo nueve puntos entre un candidato y otro, en este caso Obrador y Anaya Pero que al ganar el debate remontará en la percepción de la ciudadanía, en esta nota, debate panzamudio Ricardo Anaya frente ganó